Bueno, pues ahora estamos con los jugadores del Bahía Santiago y uno de los grandes protagonistas ha entrado en la segunda parte ha conseguido un dobleto con Gianfranco ¿Cómo estás Gianfranco? Buenas tardes Enhorabuena por esos dos goles, triunfo importantísimo donde volvéis a recuperar puntos perdidos os pasó hace dos semanas también cuando Peritas en Casa con el Furia ganasteis en María Jiménez esta semana Peritas en Casa de nuevo, vos ahorita a ganar hoy ¿Qué es lo que le está pasando al equipo Gianfranco? que el equipo gana fácil fuera y pierde en casa Bueno, sí, nos está costando ganar los partidos en casa que no es lo normal en este equipo que allá tienen que quedarse los tres puntos allá en la Gomera pero bueno, vamos aquí a Tenerife, al sur y siempre los sacamos por ahora nos está yendo bien Y la verdad que tú has entrado la verdad que es un momento importante donde has conseguido dos goles las dos que tuviste en las marcastes otros dos de Juanma y uno de Chus en una segunda parte muy buena del equipo muy completa y donde al descanso fuiste 1-0 perdiendo Sí, bueno, los cambios se notaron entramos los cinco de suplentes y bueno, se notaron los cambios le dimos la vuelta al partido y nos vamos a casa con los tres puntos Bueno, tú me imagino que poco a poco entrando en el equipo teniendo más minutos y yo creo que con ganas de que pronto ya Pablo te dé titularidades, ¿no? Sí, bueno, por ahora llevo poca sí es verdad que vengo de una lesión de unas dos semanitas pero bueno, volví esta semana con dos goles y muy feliz de los tres puntos y ya el siguiente, bueno Jan, doble partido esta semana tenéis que estar todos preparados jugáis el jueves y luego el sábado jueves y sábado contra dos rivales duros y bueno, vamos a intentar los seis puntos Perfecto, muchísimas gracias Jan y enhorabuena por ese triunfo y por los goles Bueno, gracias Gracias